Y hoy los dirigentes de Vapor México, los dirigentes del PRI, del panel PRD, organizaron y dieron una conferencia de prensa donde descubrieron el agua tibia y el hilo negro. ¿O no es cierto, Laura, que tienes tu micrófono apagado? ¿No es cierto que esto ocurrió? Porque tú estuviste en el evento. Así es, Eduardo, en efecto. Yo, mientras estaba en la conferencia de prensa, me preguntaba si apenas a la Alianza Vapor México le cayó el pente o descubrió que el agua moja, como decías. Bueno, ya sabes, hicieron este evento y atrás tenían en el tempestito que hicieron unas fotos que me llamaron la atención. Y dije, ah, pues han de ser los diputados federales de la Alianza Vapor México, pero no. Ahí habían imágenes de funcionarios, consejeros electorales, algunos ministros de la Corte. Entonces, había también periodistas. Estaba Carmen Aristegui, Chumel Torres, Leo Zuckerman, Ciro Gómez Leiva, entre otros. Tal vez no tenían mucho que hacer para haber ido ahí. Habían fotos de todos, incluso hasta de la UNAM, el Vapor México, en fin. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dijeron? A ver. ¿Qué pasó? O sea, yo, bueno, la convocatoria fue como para, en primer lugar, anunciar su contrarreforma electoral, en la que ellos van a hacer una propuesta que van a estar presentando. Entre estas, una vez que me llamaron la atención, es que, a propósito de que también los compañeros de los medios le preguntaron, oigan, y pues ya decidieron ustedes candidato, ¿qué era lo que platicábamos la semana pasada aquí en el programa? De candidato a la Alianza Vapor México, y se quedaron así como, ok, y nos bajaron el balón con el tema de que iban a proponer de que en su contrapropuesta hubiera unas primarias organizadas por el INE. Y que si no se les aprueba su propuesta, ellos mismos van a buscar el mecanismo para hacer unas primarias dentro de, pues, de la Alianza Vapor México y que se organicen el mismo día para los partidos. Entonces, yo dije, ah, ok, está bien. Está bien. Entre otras cosas, pues, bueno, ya hay como para responderles la pregunta de los que platicábamos la semana pasada, que incluso decíamos, oye, ¿por qué no unas primarias? Y bueno, parece ser que por ahí van a buscar el caminito. Lo otro fue que quieren también proponer que hay una segunda vuelta, este, y así. Pero a mí lo que me llamó la atención es este papel, digamos o así, de víctimas en las que se ponen, y además de eso poniendo en un paredón a ciudadanos que, pues, ni siquiera fueron conjuntados para ponerlos ahí en la foto, pues. Entonces, me llama también la atención cómo Alejandro Moreno del PRI sale a decir, a comparar a AMLO con Putin, Mussolini, Stalin, Pinochet, y que México está en una regresión autoritaria a propósito de lo que sueles mencionar aquí en tu programa. A ver, lo que más risa me dio es, según Tonota, a Jesús Zambrano, el presidente del PRD, que dijo que López Obrador se ha convertido en un Porfirio Díaz, o peor anún, en un chacal de Victoriano Huerta, queriendo asesinar a la democracia y las libertades de nuestro país. Oye, que Jesús Zambrano no finja demencia, él apoyó la candidatura de López Obrador en 2006 y en 2012, cuando López Obrador era del PRD, y nunca dijo ni pío. Ahora, como López Obrador se llevó al partido a Morena, pues el pobrecito de Alejandro Moreno, bueno, para qué decir, ¿no? Alejandro Moreno, la verdad sí debería tomar unas clases de retórica, y Marco Cortés, Marco Conca, ¿qué más? ¿Qué puedes esperar? Comentarios, no veo a Carlos Velasco en la pantalla, no sé si se apagó o se desconectó, pero bueno. Guillermo. Bueno, en todo caso, y lo platicábamos exactamente la semana pasada, hay una andanada de no solo críticas, de amenazas particulares a funcionarios y a legisladores, y lo que está haciendo la alianza, pues es muy lógico, es salir a hacer un frente para defenderse y exhibir esta parte, que, digámoslo, es lo normal de la política. Oye, pero que usen, que sean más constructivos, que no se muerdan la lengua y otras partes de su cuerpecito, porque cada vez que abren la boca se da una patada, se autopatean ya sabes dónde. Laura, no se reía la gente al escucharlos, porque si yo hubiera ido me hubiera estado muriendo de la risa y me hubieran corrido. No, te digo, o sea, vamos entre compañeros de prensa, digamos, yo me salía y decía, no puedo creerlo. O sea, yo... La próxima vez, Laura, te voy a dar un consejo. La próxima vez, ríete enfrente de ellos por incongruentes, caray. José Luis. Luis, fíjate que esta propuesta de elecciones primarias, digo, suena muy bonita y suena muy transparente y muy democrática, pero tiene sus complejidades. Para que pudiera tener un resultado, el resultado de una elección primaria es un proceso al interior de un partido, generalmente, para seleccionar un candidato entre varios aspirantes. Eso es una elección primaria. Tendría que hacerse una elección primaria de los tres partidos que conforman la alianza en este momento, en donde la suma de los votos de los militantes de los tres partidos seleccionaría al candidato único de los tres partidos. Este... Se antoja complejo. A mí se me antojan varias alternativas mucho más prácticas y creo que importantes, por mencionar una, que cada partido lance a cinco personas que quiera apoyar, que las cinco hagan sus campañas al interior de sus partidos, y que después, a través de encuestas, se seleccione a uno, en este caso de los quince, si son cinco por cada partido. En fin, hay varias... Yo personalmente no creo en la democracia por encuestas, ¿eh? No creo en ellas porque las encuestas... No, pero las encuestas sí son representativas de lo que tienen... A veces fallan... Para recabar votos sí se puede hacer. Perdóname, hemos visto fallas terribles en las encuestas, y más cuando son de tema político, mi querido José Luis. La gente ya no quiere responderlas, es un hecho. Hay veces los patinones que han dado en México y en otros lados del mundo, pero las encuestas es una idea muy gringa, no hay que... no nos hagamos guajes. Bueno, pero en Francia las encuestas le atinaron con más o menos un punto porcentual hace apenas diez días. Sí, pero me estás hablando de la excepción, me estás dando la excepción, porque la regla es que han fallado. No te estás dando caso reciente. Han fallado, han fallado, pero en fin, vamos a ver. A ver si en la próxima elección importante en algún lugar del mundo, fallan por un puntito, y ahí platicamos. Está bueno. Carlos, no estabas aquí, te nos fuiste, Carlos. ¿Qué? ¿Fuiste a comer o qué? Ya paga el internet, Carlos, paga, paga. Ahorita terminando el programa, Eduardo. Pero con respecto a lo que dice la compañera... Laura, Laura. Laura, es el escenario o la escenografía que pusieron los organizadores de la Comunicación de Pesas. Cuando un político se esconde detrás de alguien, ya pierde todo valor, toda credibilidad. ¿Sí? Un político no necesita ni requiere hacer eso. ¿Cómo se escondieron, a ver? Las declaraciones tronantes de Alito Moreno, es para evitar que le sigan llevando un proceso en Campeche por enriquecimiento ilícito y por la mansión de 46 millones de pesos. Bueno, eso se tiene que demostrar ante un tribunal, mi querido Carlos. A ver, se dice, se comenta y se rumora que se hizo rico. Bueno, según los que saben, el único que puede saber es un tribunal. Lo siento mucho. Bueno, pero ese es el tema. No estoy defendiendo a Alito, estoy defendiéndote a ti. Porque si tú estás acusando sin pruebas, al rato te van a demandar por estar... Asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad. No, pero en mi programa todos son inocentes hasta no demostrar que son culpables. Bueno, el inocente Alito Moreno, sí, el inocente Alito Moreno tiene que explicar muchas cosas, por eso sus declaraciones tronantes en contra del presidente. En tal caso que la Fiscalía de Campeche o la General de la República hagan algo, porque tú dices, pero estos no hacen nada ni dicen nada. Vamos a ver. Ya me he abierto el expediente en Campeche, Renato Sález. Pero yo puedo abrirte un expediente mañana. Un expediente abierto no implica que seas culpable. Bueno, entonces el inocente Alito Moreno, Chucho Zambrano y Marco Cortés, al utilizar ese tipo de escenografía, es esconderse tras personas... A ver, yo no vi la escenografía, no tengo la menor idea de lo que estás diciendo. Yo sí le creo a la compañera. A ver, no es compañera, es un programa, no somos un partido político. Compañero, camarada, no señor. A ver. A ver, Laura, ¿se estaban escondiendo? Ok, o sea, yo entiendo el punto de lo que dice Carlos. Yo no, porque no he visto y el público tampoco lo ha visto. La ciudadana hicieron, digamos, así como un paredón con fotos de todos ciudadanos, periodistas, actores sociales que han sido atacados en su momento por el presidente López Obrador. Y sí me llama la atención porque incluso al final de la conferencia le preguntamos a Alejandro Moreno que qué opinaba de este proceso que tiene abierto en Campeche con la Fiscalía. Y habló en plural. O sea, respondió en plural. Nosotros nos tienen, nos, yo, pero es contra usted. Entonces, al hablar en plural, la respuesta, decirla así, creo que está apuntándose también en esta, digamoslo así. Pero acuérdate que a los políticos mexicanos les gusta hablar en primero en plural porque tienen complejo de reyes. Ok, pero al asumirse en plural, ahí sí estaría dándole la razón a Carlos en el caso de que se apuntan en la montara. No, no estoy defendiendo, no tengo ni por qué defenderlo ni criticarlo hasta que no se demuestre. Tú ya te convertiste en juez. Qué bueno que yo sepa. No, 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 yo me prometo, yo no veo, yo estoy informado, Eduardo, ¿sí? Entonces, te pido que la próxima semana traigas todas las pruebas en este programa que demuestren que Cuatro es un ratero, feliz de la vida aquí, las mostramos. Una colección de 400 relojes. Traen las pruebas, las pruebas.